Y recuerden amigos que ya pueden ser miembros del canal y unirse, lo único que tienen que hacer es clic en este botón que dice unirse y en el primer nivel llamado Azrael Premium, ustedes van a poder obtener videos exclusivos, emojis personalizados, chat en vivo, comunicación en redes sociales, menciones para miembros. En el segundo nivel llamado miembro poderoso, ustedes van a poder obtener, voy a estar recomendando su canal de YouTube. Ustedes van a elegir el tema de mi siguiente video, van a tener videos exclusivos para miembros y menciones para ustedes. ¿Qué esperas? Únete y te prometo que te va a encantar. Y quiero agradecer a los dos miembros del canal, Felipe Allende Mayorga y Matías Sá. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Hoy te voy a enseñar la técnica definitiva que va a cambiar tu vida después de que veas este video. ¿Estás cansado de viajar en autobuses, en aviones para ir a otra parte del mundo? Eso ya no es necesario. Deja esos servicios porque hoy conmigo vas a aprender a volar. Y no te voy a engañar porque sé que estás cansado de los falsos videos que te dicen que tienes que meditar, que tienes que orar, que tienes que pedirle a Jesús para poder volar. No pierdas tu tiempo haciendo esto. Lo único que tienes que hacer para poder volar por los cielos sin límites es gritar. Así es, gritar. Lo más fuerte que puedas. Hazlo hasta que alcances los 100,000 MHz. En ese momento tendrás tanta energía que estará en tu boca y luego se expandirá por todo tu cuerpo. Es ahí donde saldrás disparado del suelo como si fueras un cohete de la NASA. Entonces podrás volar por toda la Tierra y no solo eso, sino que podrás salir del espacio e irte volando a otros planetas. Si es así, pues entonces felicidades, porque te habrás convertido en un dios sin límites que puede volar. Tengo que informarte que este tutorial está certificado por la NASA y funciona al 100%, ya que con este video que estás viendo se le enseñó a los astronautas de la NASA para poder volar por el espacio sin la necesidad de trajes espaciales. Así que si ellos pudieron tú también. Por cierto, te recomiendo que cuando estés volando no vueles a una velocidad muy alta, ya que a tu paso podrías llegar a destruir aviones. Además es muy peligroso porque si vuelas a una velocidad muy alta, podrías provocar que la humanidad termine electrocutada por el gran desplazamiento de energía que dejarías en el aire. Muchas gracias y si te gustó el video, suscríbete.